Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy por fin puedo volver a grabar porque tenía unos pequeños problemas en el ordenador que me lo impedían Así que hoy es el momento de que podamos volver a tener un poquito de información de este gran juego que es Shadowverse Primero de todo empecemos hablando de que vuelve la copa obviamente de rotación en este caso porque hemos tenido una copa delimitado hace muy poquito Y aunque el avatar y la funda que nos trae es la del heraldo 1 que es el highline mazo que siempre odiaré porque me parece totalmente estratégico No es atractivo en ese sentido pero recordad son tickets gratis de entrada al torneo con bastantes premios Si os clasificáis en el grupo A tenéis un abanico de premios muchísimo más grande que abarca desde cartas legendarias, fragmentos de esfera, una esfera completa incluso Que recordad, las esferas completas hacen que una carta que tú quieras se convierta en animada, gratuitamente En sí cuesta un montón de viales conseguirlas y hay un límite mensual pero esta es una forma gratuita de conseguirlo y mantener un poquito los viales para lo que son, para las cartas ¿Cómo es el formato? Pues obviamente es un formato de rotación y hoy vamos a hablar también de cómo está el meta en los mazos Tanto de rotación como delimitado para poder saber más o menos contra qué mazos nos vamos a encontrar en este formato de torneo Como sabéis es un torneo que tiene bastantes intentos a lo largo de una semana en la cual podréis intentar ir al grupo A si os veis con confianza de poder clasificaros en la segunda ronda Que es la de verdad importante o si queréis ir a lo seguro jugáis un poquito para mantenerse en el grupo B y la segunda ronda va a ser muy fácil Y vais a tener asegurado que en la segunda ronda podéis hacer a la tercera la cual tiene unos pequeños premios añadidos ya que te da una carta legendaria Si conseguís tres victorias en la final, etc. Yo recomiendo siempre ir a por el grupo A ya que cuantas más victorias más premios tienes en sí mismo en los intentos Y aunque te la juegues muchísimo en la segunda ronda porque si no ganas ahí no puedes acceder y es bastante complicado mantener cuatro victorias de cinco Pues, hey, tienes muchos intentos, inténtalo La duración del evento va a durar desde el 14 de noviembre hasta el 24 de noviembre Son diez días en los cuales vamos a tener todas las rondas que ya sabéis la primera ronda es bastante larga con muchos intentos La segunda ya con muchos menos de tres pasamos a dos Y entonces vamos a intentar conseguir ahí la mayor cantidad de cartas porque recordad falta ya muy poquito para que empiecen a anunciar las nuevas cartas El mundial empieza dentro de nada y ahí seguramente ya traen muchas cartas nuevas Ya empezarán con los spoilers previamente y ahí nos desvelarán o un poquito más o ya estaríamos medio tocando los albores de las cartas que nos van a venir ¿Y cómo será esto del campeonato del mundo? Pues el campeonato del mundo va a ser el 15 y 16 de diciembre en Japón ¿Qué conlleva esto? Pues que tenemos un horario malísimo aquí en España y en Sudamérica seguramente también Aunque está un poco más cerca por así decirlo la franja horaria que no la otra punta del mundo Así que seguramente tendréis un poquito más facilidad de ello Yo aún así he pedido días en el trabajo para que me los cocinan en ese periodo de tiempo para no ir como un zombie el lunes siguiente Ya que es un fin de semana bastante cansino En ese sentido vamos a llegar reventados ¿Cómo es el torneo? El torneo son 24 competidores los cuales se van a enfrentar en el primer día a una tralla brutal Son ocho rondas de las cuales las dos primeras constan de un torneo delimitado de mejor de tres O sea, ganar dos partidos ya te clasifica como ganador de ese Y después tenemos otras dos rondas, la tercera y la cuarta que sería de toma dos Eso implica muchísimo la estrategia instantánea de los jugadores Y no es tan estratégico en general como preparación y depende bastante más de la suerte que tengan los jugadores Pero también ahí se nota muchísimo la calidad que tienen ellos a la hora de salir al paso con lo que tengan Y cómo pueden jugar con la mente de los rivales Ahí vamos a ver un poquito de tanto liadas brutales de que no habrá mazos que sean injugables contra otros Pero también podremos ver un poquito brillar a los jugadores por sí mismos Ya después tenemos la quinta, sexta y séptima Y octava ronda Es una verdadera locura Aquí tenemos quinta, sexta, séptima y octava Cuatro rondas consecutivas de mejor de tres Esto el año pasado fue horrible En el sentido de que no estuvo muy bien hilado Porque son muchos competidores al mismo tiempo Y la transmisión va cambiando muchísimo de los jugadores Y eso cuando estás tantísimas horas ya al micrófono O viendo una pantalla en un horario que es totalmente lo opuesto al tuyo Pues yo lo pasé mal el año pasado Aparte que hubieron muchas pausas Espero que este año sea bastante mejor ¿Qué pasa con estos que han ganado esta ronda? Pues que pasarían a la siguiente La siguiente es el domingo Y solo pasan los hechos mejores ¿Y de qué consta esta ronda? Pues como podéis ver en mi canal de YouTube Es su vídeo, los vídeos del mundial pasado Los he recortado porque son 12 horas de grabación Y al final, quitando publicidades, espacios de descanso Cambio de jugadores, etcétera, etcétera Pues se quedan unas 10 horas de grabación Aún así está partido por partidos Para que podáis verlos individualmente En esta competición va a ser todo de rotación Por eso la importancia de que en la última ronda del día anterior Es todo rotación Para prepararles para esto ¿Por qué rotación? Pues porque rotación es el formato más cambiante El formato en el cual se notan muchísimo más La estrategia de los jugadores y cómo se han acostumbrado Al nuevo formato, al nuevo meta O a cómo evoluciona el propio juego Mientras que lo que teníamos en ilimitado No es que cambie mucho de un año para otro Cambian ciertas cosas Algunas cosas son esenciales que tengan que cambiar Pero tampoco es, por así decirlo Tan variante Aquí en rotación sí o sí No hay nada que se juegue en este año Que se haya jugado el año anterior Excepto dando una única rotación Que sería el último formato del año pasado Sería el primero de este Va a ser una eliminatoria En la cual no va a haber baneos de mazos Por lo tanto van a tener que ganar con todo lo que lleven Como tengas un mazo que te haga un counter con lo demás Pues vas a tener que desarrollar una estrategia O muchos intentos Y ganar con los otros mazos a la primera Para tener la opción de ganar Todo esto En los que digo que son mejor de 3 y mejor de 5 Tú con el mazo que ganas No puedes competir más con él Hasta que ganas la ronda Así que van a tener que también decidir Cuál es el primero de los mazos que juegan Y cuál se guardan para el final Tenían que confiar también mucho en un mazo O si ven que el mazo del rival es muy potente Saber si lo van a jugar primero o después Eso es muchísimo juego mental Y espero que esté bastante bien hecho Como lo desarrollen ellos Que haya algunos que le hayan outrasteado a otros Todo esto ¿Qué recompensa tiene para los jugadores? Pues ni más ni menos Que tienen el primero de los jugadores El que gane Se va a llevar un millón de dólares A su casita Recapitaremos ¿Qué es lo que se llevó el campeón del mundo El año pasado? 50.000 dólares 50.000 dólares es lo que se lleva El tercero de este año O sea Es brutal lo que ha subido el premio El torneo de este año Porque les gustó muchísimo Como fue a los japoneses Sea Games ha metido muchísimo dinero En mejorar Tanto Shadowverse Como toda la comunidad Y ya veis que está sacando animes Como por ejemplo Zombieland Saga Es de ellos Y todo esto Es todo para que el juego mejore Y que por fin Este arriba Siguen teniendo la flaqueza De que en publicidad No saben como desarrollarse en occidente Pero esto seguramente Sea algo que atraiga A bastantes jugadores O como mínimo A algún que otro espectador Que dirá Ostras Están jugando mucha pasta Al final Claro la gente ve el Dota Y yo no sé por qué Todo esto hace de que El premio inicial Que habían dicho Que iba a ser de un millón de dólares Repartido entre todos Ha subido a un millón 310.000 dólares Yo creo que la verdad Es una subida Que no es Moco de pavo Y sinceramente Agradezco que Sea tan beneficioso Para los jugadores Ya que es una carrera De todo un año Tú tienes que haber estado Compitiendo todo el año Para conseguir los Puntos para ir al mundial Y después En los torneos Dar la talla También ha habido presenciales Hay torneos de demostración Torneos de la comunidad Todo eso Lo han estado haciendo Ahora mismo Los DC Games Para Hacer que los jugadores Crezcan como Voz pública Que los hayan visto Equipos Y además Que hayan mejorado ellos Como Startergas Y ¿Qué nos influye Todo esto a nosotros? Pues que Nosotros también Podemos tener Un pequeño Porcentaje De nuestra victoria Personal Si ganamos Nuestras propias Clasificatorias ¿No? Pues vamos a ver Primero Cómo van los mazos Ahora mismo Empecemos por rotación Que seguramente Es la que más Nos interesa a todos Porque Tanto los nuevos jugadores Como los viejos Es más fácil Que adquiramos Cartas de las nuevas Que de las muy antiguas Más que nada Porque vamos a destinar Los viales En cartas Que nos sirvan En varias Clasificaciones distintas No solo en el limitado Y ¿Qué mazos están Los mejores ahora mismo? Pues en rotación Están Negromante Y Vampírico Uno de ellos es Miss Raids Pero el habitual Que ya conocíamos El de Arcus El cual vamos a ver Aquí un poquito Al detalle Que es Como podéis apreciar Todo está destinado Para que Arcus Le saque Bastante potencial Las incorporaciones Más destacadas Que diría yo Pues son Cerberus La nueva Cerberus Y la Heraldo del Hambre La cual sustituye A Eachar Eachar era muy importante En este mazo Para darle Una cabida Al turno 7 Bastante destacable Y Ella No solo Hace el mismo efecto Que Eachar En cambio No llena la mesa Con zombies Pero también te hace Robar cartas Cosa muy importante Para después con Arcus Tener opciones Para jugar cosas Y ¿Por qué se juega Este mazo de Arcus En rotación? Cuando en el limitado No lo estamos viendo No tan habitualmente Pues porque tenemos A Gremory Sin la limitación De solo una copia En todo el mazo Y aunque ahora mismo Está al turno 7 La cual La hace que sea Igual de jugable Que la Ginniselle Que es la Heraldo del Hambre O Arcus Tenemos que decidir Entre uno u otro Y en turno 6 Nos quedaremos Un poquito Flacos Tendríamos que jugar Una cosa de turno 5 O rellenar De aquí a allá Da igual Porque este mazo Está destinado Para turno 7 En adelante Y todo el tiempo Tenemos A las Lady Grey Para estar curándonos Para estar llenando La mesa de bichitos Los cuales nos van A dar sombras Y esas sombras Las podemos estar utilizando En la travesura De El fantasma Que es esa carta De turno 1 Que si la juegas Con un poquito De sombras Puedes utilizarla Para fabricarte Un fantasma Previamente Y todo eso Junto con Ferris Que es la mecánica Más importante Del mazo Ya que Recordad Si la juegas En turno 10 Sigue costando Lo que cuesta Que es 2 Pero hace que Todos los bichos Que hay en la mesa Si haces El funeral de 2 Que tienes que tener Los huecos Ganan Atacar 3 veces Eso con un mazo Con fantasmas Con Ginniselle Etcétera Etcétera Pues tiene una sinergia Muy destacado Y ya no solo Ginniselle Sino que Lady Grey Te están curando También Para tener esa capacidad De mantenerte en juego Todo el rato Es un mazo Que a mi personalmente Prefiero jugar otros mazos Pero obviamente Da muchísimos Muy buenos resultados Y es un Buen Mazo Para enfrentarte A lo que es El agro Puro Como por ejemplo Imperial Con vampírico El mazo Que estamos acostumbrados a ver Y El cual Es el segundo En el tier Que también es un Mi Rage Y es el Mi Rage Obviamente Del murciélago Notífago Que aunque fue nerfeado Para el turno 8 Y Tienes una franja Bastante amplia Que es del turno 5 Al turno 8 Sin jugar nada Tienes que andar Rellenando con varias cartas En el mismo turno No pasa nada Porque Vale Flauros Fue nerfeado Y Aunque yo no veo El por qué Lo han quitado De este mazo Puede que tenga Su cierta Lógica Porque No lo puedes jugar En turno 1 Como se jugaba antes Y eso hace de que En ese turno Pues Si juegas varias cosas Que te hacen daño No lo puedes aprovechar A flauros Y has perdido esa mecánica Entonces Vamos a aprovecharlo En otra cosa Que le saquemos un poquito Más de Más de papelé Que sería en este caso El La demonio De la roca gemelas La cual nos facilita Un poquito de robo Y también Un poquito de más Mecánicas en general Y Es un bicho Que al fin y al cabo Cuesta 2 Y tiene 2 de ataque No puede ser inolable Y menos contra un mazo vampírico Que está haciendo todo el tiempo daño Es el mazo Que ya conocíamos de antes Tiene también Para curarse un poquito Con el El ciervo Que Es un 4-2 Que si pega la cabeza Te curas un poquito No es el mazo Más defensivo De la historia Pero El tema es que Tú vas con una agresividad Es muy grande Por eso el otro mazo Está ahora mismo También en este tier Porque Es como un poquito La misma mecánica En otra clase Que sería negromante Pero Con una respuesta Un poco más defensiva Y que a la larga El murciélago Un mortífago Si cae en la mesa Cae en la mesa Y destruye Porque es La carta que más Daño puede hacer En un único turno Junto con unas flechitas De forestal Que me da mucho miedo Pero En ese caso Tenemos una mecánica Bastante decente Para poder enfrentarnos Un mazo a otro Están a la par Y por eso mismo Yo creo que La copa de rotación Va a estar bastante complicada Porque no va a ser Reino De un solo mazo Y eso va a hacer Que aunque Sigue una mecánica Percida Que es el midrage Hará seguramente Que o nazca un poquito De control O nazca un poquito De La partida Llevarla a mi campo Y que no se van a desarrollar Tan bien Los midrage Aunque recordemos Midrage Es la mecánica Más tranquila Y que más Se puede acoplar A las estrategias De los rivales Porque tú puedes Seguir jugando A bichos Constantemente ¿Qué más cosas Están ahora mismo En rotación? Pues vamos a ver Un poquito por encima Lo que es el tier 2 El tier 2 está El dragón pin Mi genio La PDK Que aunque no Me gusta a mí Jugarla Por así decirlo Pues sigue estando ahí No es Un mazo Que se le va a olvidar Vemos también El mazo imperial De midrage El mazo Al cual Están todo el tiempo Haciendo referencia A los otros mazos Que están ahora mismo Ante 1 Que son bastante mejores Que este Ya que depende De unas cartas Muy concretas En turnos Bastante concretos Que aunque Te puede presentar Algunos sustos En turnos iniciales En turnos más finales Pues obviamente Los otros mazos Son bastante mejores Tenemos La manaria rúnico La cual Es una carta Que vas jugando Muchas cartas de manaria Tienes un poquito De control de mesa Y todo lo que tú quieras Pero Dependes de la carta final Y la carta final tuya Es mucho más tardía Que las otras cartas finales De los otros mazos Así que Es bastante más lenta Y por eso está En este tier 2 Tenemos también Al Tenko clerical ¿Por qué? Porque Tenko Pobrecita Fue nerfeado En su día Y requiere Que tengas Turno 5 Muerto Para poder jugar A Tenko Y después tener curaciones Y que las curaciones Hagan su efecto Contra mazos Que pueden estar Rellenando la mesa Constantemente Y haciéndose daño Así Y a ti Pues es muy complicado Sobrevivir Aún así Es un mazo A tener en cuenta Porque todo mazo Que tenga curaciones Y clerical Pues Pueden hacer Bastante sinergia Y Tenko Pues es una de las mejores Mecánicas que les ha leído A los mazos de curación Desde que No está en rotación Nuestra querida Cartita El amuleto Que nos hacía Crecer a X Hasta el infinito Y a X Por cierto Tenemos también Otro mazo Que ya aquí Hay otro mazo De control Que sería Lápiz de clerical La legendaria Que vino ahora Que cuando muere Deja La estatua del serafín Pues tiene también Un comete Que aunque usa el heraldo Que a mi no me gusta Que me parece Bastante malo En este mazo Si que tiene una ventaja Que es Que te facilita Llegar a turnos Muy rápidamente Y jugar El amuleto este Porque tú vas a jugar Al bicho Para que se muera Porque no es ignorable Ni por asomo Entonces Van a tener que destinar Recursos para poder matarlo Tú vas a ir un poquito Más rápido De lo habitual Y al fin y al cabo Este amuleto Si no lo exilian Ganas la partida automáticamente Y ganar automáticamente Suele ser muy bueno Ya Estaríamos bajando Un poquito más Que sería Un mazo de rampeo De dragónico Que es rampeo Por lo tanto Todo lo que es Acelerar la partida Siempre te va a dar Algunas opciones de victoria Pero estamos hablando De mazos que ya son rápidos De por sí Y llenan la mesa Con bichitos Daño directo a la cara Más llenado de bichitos Cuando no tienes Un mazo destinado A poder enfrentarte A eso Pues es complicado Puedes acelerar Tú lo que tú quieras Pero si no tienes Armas con las cuales Ganar O poder sobrevivir Pues por eso Tienen una complicación Y ya El último de tier 2 Que es el último Que voy a hablar De rotación Sería El mazo de la quimera El mazo de carga runica El cual Tienen los mismos problemas Que tienen otros mazos Que hemos visto anteriormente Que requiere que la partida Se alargue mucho Es turno 9 Cuando ganas Si tienes la opción De ganar Que también puede darse El caso de que no Porque te juegan Una bro de adelante O cosas por el estilo Y estás Muy Muy mal A la hora de ganar Una partida Aparte Estamos hablando de mazos Con bichitos Y en la quimera Recordemos que primero Limpia la mesa Y después va a la cara Si no has podido Cargarla suficiente Porque tiene que Primero llevarla a tu mano Y después poder cargarla Pues tienes muy complicado El hecho de Intentar Ganar la partida Con este tipo de mecánicas Y ahora Hablemos de lo que es Ilimitado Ilimitado Puede que algunos Son suelen al chino Y lo entiendo Porque son 5 temporadas atrás Las cartas Que tienen importancia Aparte Se utilizan Todas las habituales De ahora Pero Sobre todo Las que importan Son las que están Desde hace más de un año En el juego Y Obviamente En Tier 1 Está el mazo Que os traje Al canal Hace muy poco Que es el mazo Enigromante El cual He estado jugando Como seguramente Habéis visto en Twitter Los Elite Y me los he pasado En menos de media hora Vamos a repasarlo Un poquito por encima El mazo Porque tenéis un video En el canal El cual podéis consultar Y Yo creo que os va a salir Muy pero que muy bien Este mazo De casi 38.000 Viales El cual Es bastante sencillo De jugar Y tiene mayoritariamente Muy buenos resultados A mi me dan Muchísimas Muy buenas Sensaciones Empecemos Que tiene Muy pero que muy Turno 1 2 Y hasta 3 Tenemos 7 cartas De turno 1 Y 13 cartas De turno 2 En un mazo De 40 cartas Es prácticamente asegurado De que vas a poder robar Algo que jugar En los dos primeros turnos Y eso acelera Muchísimo Todo el proceso ¿Cuál es la jugada Perfecta para este mazo? Pues turno 1 El perrito Turno 2 Pongamos Que nos juntan Jugamos el cadáver Merodeador O Belenus Cualquiera de los dos Me vale Lo que es molesto Si te toca el perrito Es que después te toca La devoradora Pero la devoradora Es que la vamos a guardar Para poder matar Al cadáver Merodeador Si es que lo necesitamos matar O necesitamos robar Pues matar Otros bichitos Y en turno 3 Jugar el anillo El anillo de calavera Que nos va a llenar La mesa completamente Y si tenemos un bicho De antes Que ha sobrevivido Pues podremos Jugar un Atomi gratis Un Atomi En turno 3 Es una maldita locura Porque es un 8-8 Que nos limpia Toda la mesa Si ya hemos jugado Un cadáver Merodeador Se muere El cadáver Merodeador Matas a un bicho Del rival No tiene opciones Aún de poder evolucionar Si va primero Pues vale Va a estar en turno 4 Pero no va a poder evolucionar Y si Tu eres el que va primero El Va a entrar en su turno 3 Por lo tanto Tampoco puede evolucionar Y encima tiene menos mecánicas Y Sobre todo El hecho de que Si romperías el anillo Y Aparecería otra vez El cadáver Merodeador O el Belenus Cualquiera de los dos Que hayas jugado Porque invoca Al de coste 2 Esto es un mazo Que ya de por si Causa muchísimo terror Bajas a la mitad de la vida Yo en los élites Al de vampírico Lo puse en venganza En turno 3 En turno 4 Mejor dicho En turno 3 no puedo pegar Y eso facilita demasiado Las cosas Créeme Aparte Tienes muchísimas opciones Para poder ganar Y aunque aquí Tiene unas pequeñas variances Que yo no tengo Mi mazo Por ejemplo Por ejemplo En el tier 1 Está el mazo Con necroasesinas Las cuales Tienen una ventaja Estrategia Muy Pero que muy destacada Con el cadáver Merodeador A mi personalmente Me gusta Pero prefiero utilizar El mazo Como lo tengo yo El cual tiene un poquito Más de copias De 3 cartas Y entonces Me asegura un poquito Más el tema De saber que voy a robar O tener más opciones De robar Algo en concreto Y no Hacerlo tan Highlander En este sentido Que no es demasiado Son 2 cartas 2 copias En lugar de 3 Pero a mi Esas diferencias Me suelen importar bastante Y obviamente Tienes muchísimo control de mesa Tienes llenando de mesa Constante Y Tienes una Gremory Que La tienes ahí Por si Por si no tienes Un Eachar Y tienes la mesa llena Porque tienes También el de las catacumbas Para hacer Que los bichos Vuelvan otra vez a la vida Si es que lo vayan a matar Es un mazo muy pesado Y con Cerberus Como encima Ha ganado muchísimo Para seguir Estando como rey Delimitado ¿Cuál es el Contrapunto? ¿Cuál es el segundo mazo Que está ahora mismo Ahí arriba? Pues estaremos hablando ya Ahora mismo Del mazo De dracónico Pero es un dracónico Un poquito más rápido De lo habitual Es un mazo de dracónico Destinado Completamente Al agro ¿Por qué Es un mazo más rápido De lo habitual? Su carta más cara Es de turno 6 Estamos hablando de dracónico Aunque no tenga rampeo Tiene una agresividad Descomunal Y esa agresividad ¿Cómo la vemos? Pues como podéis apreciar Tiene 12 cartas de turno 1 Y 13 cartas de turno 2 Todo eso Sumado a que Estás llenando la mesa Por muchos bichos Tienes robo de bichos Tienes también Afilena Para poder eliminar A un bicho O causar la amenaza Que lo puedes eliminar En cualquier momento En turno 7 Tienes la amazona Que entra con furia Y tiene golpe de tal siempre Tienes también En la coerción del dragón Que puede hacer una limpieza De los bichos del rival Para enfrentarse A negromante Sobre todo Lo vais a notar bastante Y al final Tiene a forte Y tiene a hiana Las cuales Tienen Tienen a santo Donde nada más entrar Y tienen un daño Muy muy importante Y con una hiana de mesa Tan bestia Y enfrentándote Sobre todo a mazos Como el de negromante Que también tiene Un hiana de mesa Tan brutal Aina Se vuelve un bicharraco Pero Que es imposible Ganar contra él Que más tienes también En turno 5 Tienes a Gamineus Que aunque ha sufrido El nerfeo este De que no puedes Hacerlo infinitas veces Como se hacía hasta ahora Que era una verdadera locura Pues Sigues teniendo Un daño asegurado A la cara Con que se haga Un poquito de daño Y también tienes Una mecánica Para poder jugar En turno 7 Que no se olvida Que es Su mejor mecánica De juego Ya que estarías Destinando las evoluciones Para otros bichos Ya que ella evolucionaría gratis Y aún encima Se activaría su pasiva Que es una verdadera locura Y ya Para concluir Estaríamos hablando de Oh como no El mazo de clerical El cual os traje al canal Y Es un mazo Que es el mazo más barato Que vais a ver En los tier 1 En mucho tiempo Que es Obviamente El mazo de la maga sagrada Un mazo destinado Completamente a no hacer nada En toda la partida Que entre la maga sagrada Que no te la maten Con una necro asesina O con un cadáver Mediador Y Que vaya creciendo Tu controla la mesa En absoluto Toda la mesa Es propiedad tuya Vas a exiliar Vas a estar eliminando Todos los bichos Y todo eso Para que Tu bicho Crezca al infinito Gracias a que tiene La iglesia Y la iglesia esta Entra gratis En la Europa En turno 2 En turno 1 Juegas un amuleto Cualquiera Tienes muchísimas opciones Tienes 15 cartas Para poder jugar O sea Es muy Pero que muy probable Que te toque algo En turno 1 Y en turno 2 No juegas nada Por lo tanto Entraría gratis Esa En la Europa Y tienes varias copias En el mazo Para que Si te sobran Dos manas Y no tienes ninguna En mesa Pues entra gratis O En caso de que te lo destruyan Pues mira Juegas otro Y ya está Es un mazo Bastante Controlero Bastante Que parece sencillo Así a buena vista Pero tienes que saber Cuando jugar ciertas cosas Y También puedes Emocionarte demasiado Y a lo mejor Quédate corto O te juegan un Guardián En rival Y si no tienes Una espada del serafín A mano Pues estás bastante Complicado de que puedas ganar Ya que tu daño es directo Es daño de campo Y Nada Hasta aquí sería El vídeo En el cual Tocamos un poquito De todo De las noticias Que han surgido En Shadowverse Tanto el mundial Como la evolución Del meta Como también En la copa Que vamos a tener Dentro de nada Espero que os haya gustado El vídeo Espero que se grave bien Y se renderice Y el ordenador no me explote Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.